bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que ahora sí estamos chicos hoy le traigo un vídeo muy bueno para informativo una son dos cosas que le voy a dejar claro una es la información para unirte al de la season el gremio en el gremio en el que estoy ahora ha cambiado se ha abierto las puertas y solamente tienes que tener un millón de fama pvp ok un millón en fama de pvp chicos simplemente si tienes ese millón de fama pvp te puedes unir a de la season ahora estamos concern zoom zoom si no me equivoco para enseñarle bien para que vean un poquito de la información ahora estamos en el portal blanco chicos no mudamos a foresterling ese una estamos de vuelta a foresterling dicen que los buenos hijos vuelven a su casa la pampa encendida volvió para foresterling ahora tenemos una buena alianza esperemos que todo salga súper bien tenemos bastante territorio hemos cogidos y está súper cool todo muy bien de verdad que sí vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ok bueno como ya saben este es el gremio de la season de la season como unirte al gremio de la season fácil si tienes el requisito que es un millón de fama pvp simplemente vienes aquí clasificaciones pones el nombre de las sí sí son y aquí le aparece de la season le das aquí y le das a la i aplicar o le quitan el aplicar estos malvados eso es para hacerte la prueba antes así que te voy a dejar el disco el disco va a estar aquí en la descripción del vídeo el disco y ahí puedes unirte al disco y aplicar sólo necesitas un millón de fama pvp ok eso es muy importante este el alianza donde estamos ok balón pero también aparte de estos gremios estamos con este gremio que es el principal de esa alianza ok estamos en este aquí en el portal este como pueden ver este es el gremio madre de la alianza de nosotros que son los son ok son unos jugadores muy viejos de albion casi nadie con ello en el res escogimos muchísimos territorios muchísimos territorios como pueden ver tenemos hay un montón en total creo que tenemos nueve territorios cuatro castillos por aquí por aquí tenemos un y uno este la alianza de nosotros pero pertenecemos todos a lo mismo y estamos en esta parte de aquí chicos como pueden ver ok tenemos estática tier 8 mapas tier 8 tenemos muchísimos hairao buenísimo 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 así que si te gustaría avanzar y estás listo para dar el siguiente paso y entrar en el mundo de las ct a tenga que hacemos transporte de corazones ct a fama dungeon tenemos estática tenemos hairao al lado de la estática o sea muchísimo contenido bueno que puede sacar beneficio de esto ok así que ya saben la otra cosa bien importante que le quiero dar un preview es que la pampara está creando su propio juego mm o rpg en 2d puta madre sí chicos estoy creando un juego ya sea un poquito de configuración de programación desde hace mucho tiempo una vez lo intenté pero no era conocido intenté subirlo a youtube no me cogían views y me aburrí de eso pero ahora lo traigo una vez más ok le voy a enseñar los mapas que ya he creado le voy a enseñar primero los mapas ok este es el mapa main donde van a aparecer y aquí van a elegir si quieren hacer el tutorial o si no quieren hacer el tutorial la historia se va a tratar de que son dos hermanos de la historia del juego de esta ciudad se va a tratar de que son dos hermanos que son mellizos nacieron al mismo tiempo gemelos y el padre muere entonces hay que decidir quién va a ser el rey entonces está el rey oscuro y el rey luz entonces se fueron en una batalla rey luz le ganó al rey oscuro y rey oscuro quiere conquistar de nuevo todo el continente que no sé el nombre que le voy a poner ok no sé el nombre que le voy a poner al juego no es el nombre de la ciudad la historia principal pero es más o menos la historia que tengo así en mi mente ok este es el primer mapa donde van a aparecer después está pueblo chico que es aquí vas a salir por esa puerta que van a tener los tutoriales te van a enseñar a usar las armas bla 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 aquí tenemos otro mapa por aquí abajo como lo pueden ver más al rato se lo voy a enseñar vamos a ver en casillas miren todo esto son mapas ya esos son mapas que ya cree ok aquí hay una dungeon es la primera dungeon que hay aquí abajo que va a estar buenísima ok así que vamos vamos a ver cómo qué tal va a ir funcionando todo el juego en sí como dije va a ser súper bueno como pueden ver aquí miren las animaciones del agua una calidad hd led y una calidad hd al juego lo n pc por igual todo va a tener una muy buena calidad ok chicos ya estamos aquí corte la parte anterior para enseñarle un poquito de esto vamos aquí vamos aquí y aquí ok chicos como pueden ver este es el personaje aquí ya está jugando r swagger un hablado de texto bien nice pero que la pampara rendía en el flow vaca no vamos allá se mueve a la w sd se le golpea en la e o sea está súper bien este es el mapa le estoy enseñando un poquito del mapa va a haber pesca va a haber farmeo a ver un montón de cosas tengo unas cuantas cosas en la cabeza que sé que lo puedo lograr y va a ser súper súper bueno eso a poner ahí la cantidad cosas animales a veces que aparezcan por ahí te dejan unos huevos y una cosa y eso luego todo puede cocinar hace unas recetas bla 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 por ahí que vas a salir todavía no te puedes cruzar por encima porque no he bloqueado la paredes ni nada eso por ahora solamente estoy haciendo los mapas ahí como pueden ver lo que atacando y lo mate tenemos inventario si le tiene la letra e no si le das si tiene la e es que la tienes equipada ok tienes hechizos tienes el personaje con todo lo que se va a poner los puntos defensa en como tú quieras ponerlos amigos y equipos ok como pueden ver el juego tiene una buena calidad como le dije pero me gustaría saber si a la comunidad le va a gustar porque no hago nada con hacer un juego y dedicarme si a ustedes no le va a gustar déjenme los comentarios si le llama la atención ya voy a hacer un vídeo directamente de sobre dando los datos de esto creo que para la semana que viene puedo terminar una fase beta pequeña que tenga unos cuantos colocó los mapas que ya he hecho unas cuantas misiones algunas 15 misiones 10 misiones para empezar y mostrárselo a ustedes y a ver qué tal a ver qué tal a ver si le gusta para que me dejen los comentarios déjenme saber si quieren que lo termine ok así que no olviden suscribirse dale like y comentar si quieren saber más sobre el juego déjenmelo saber en los comentarios y hago un vídeo sobre el juego hablando todo lo que le voy a meter a este juego ok así que este es el mmo la pámpara prendía 2d así que no olviden suscribirse dale like chicos bye bye chao y y y y y y y y